Muy bien, nos encontramos en el lanzamiento de lo que es esta edición por el 27 aniversario de Tupi, una corrida espectacular que va a convocar a más de 2.000 participantes. Me encuentro en compañía de la directora general de Tupi para darnos un recuento, porque ella estuvo teniendo muchas entrevistas en esta jornada en torno a lo que va a ser esta maratón, esta corrida tan pero tan importante. Carolina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ante todo gracias por acompañarnos. Siempre están haciéndole llegar a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, la información de todas las actividades que hacemos. Y bueno, en esta oportunidad, Tupi está aniversario, en todo el mes de septiembre vamos a tener diferentes actividades y una de ellas y la principal es la corrida que venimos organizando. Es nuestro segundo año, nuestra segunda experiencia y obviamente venimos con mucho más conocimiento para hacerlo mejor aún. El año pasado fue un éxito, tuvimos 1.000 corredores, a pesar de que vino una lluvia sobre la hora, igual pudimos hacerlo, hicimos algo hermoso que justamente se puede mostrar en las imágenes de apoyo. Y bueno, este año tenemos previsto unos 2.200 corredores, incluyendo niños. El año pasado tuvimos niños a partir de 3 años y personas adultas más de 70 años. Entonces fue una actividad muy linda que se pudo compartir en familia, participaron nuestros colaboradores, proveedores, amigos y por supuesto nuestros clientes. Así que es como para celebrar realmente el cumpleaños de Tupi con toda la gente que está involucrada en esta gran organización. Y definitivamente hay muchas marcas por medio que decidieron apostar y sumarse también a esta iniciativa, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos todas esas marcas que ustedes pueden ver que nos apoyan en este evento y principalmente las marcas que dieron un aporte para el kit, que es bastante interesante. Y ya para dar más información sobre eso, sobre la inscripción, cómo hacer para inscribirse, qué costo tiene, bueno, la inscripción es a través de la página de Asunción Runners. También pueden entrar a la página web de Tupi donde hay toda la información y está el link para la inscripción también y el costo del kit y de las inscripciones de 130.000 guaraníes. Eso incluye justamente el kit donde está la remera oficial de Puma, de acuerdo al talle que uno elija, mientras más a tiempo se inscribe van a poder elegir el talle correcto. También incluye el chip que es el que marca el tiempo de llegada y salida y algunos merchandising que también acompañan ese kit que es bastante completo e interesante para los corredores. Excelente, así es que toda esa información para todo aquel interesado, también por qué no meterse a las redes sociales de Tupi y encontrar todos los datos necesarios. Aprovechando, Carolina, por supuesto, yo no puedo pasar por alto este momento. Consultarte a nivel empresarial y comercial, ¿cómo está la empresa? O sea, culminamos el primer semestre, digo bien, con mucho movimiento en términos comerciales. Veíamos también datos del Banco Central del Paraguay que habla de una recuperación importante de la economía. ¿Cómo está la empresa en ese sentido? La empresa está bastante bien. Tuvimos un crecimiento importante en el primer semestre del año y obviamente siempre nos proyectamos luego con crecimiento y pudimos cumplir esas proyecciones. Entonces estamos contentos con eso y obviamente para este segundo semestre seguimos proyectándonos con una vara alta y esperemos que este cambio de gobierno y todos los cambios que se vienen dando sean para bien y para mejor y para aumentar las cifras que nosotros nos propusimos. Excelente, muchísimas gracias, Carolina, y todos los éxitos para esta corrida que sin lugar a dudas va marcando un antes y un después en lo que concierne a Tupi y toda la familia que lo acompaña. Claro que sí, le esperamos a todos y realmente queremos que sea una fiesta y la fiesta va a ser con todos esos participantes que nos acompañen ese día.